Van a ser las 11 de la mañana y vamos a iniciar el camino hacia el Mirador de Cerro Torre y hemos visto una puntita del Fitzroy, hoy está despejado, tenemos mucha suerte así que esperamos que el clima nos acompañe así y ahora les voy a mostrar el Chaltec. Llegamos al Mirador del Cerro Torre, esto es en el kilómetro 2.5 del camino que va hasta la Laguna Corre. Gracias Cheten por el buenísimo clima que hemos tenido en pleno invierno y algo que me sorprende que estamos a solo 600 metros y ya tenemos un montón de nieve. Vamos a ver ahora nuestras meriendas. Bueno, estamos aquí con Leo del Chaltén. ¿Cuánto tiempo vives aquí en el Chaltén Leo? Yo hace 20 años. Siempre afuera se conoce como el Fitzroy, pero ¿cuál es su nombre originario? Cuando él el nombre es el Chaltén, que significa montañanita. Chaltén Leo. Yo soy de la tercera generación, yo soy considerado Tehuelche. Mi abuela, paterna era Tehuelche. Ojo, mi abuela materna era Mapuche. Ah, también tiene razón. Tengo una mezcla, mi abuelo, paterno era inglés, casado con un Tehuelche. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero.